Lo que yo quiero contarles Es el guriel que pasó Fue tan tremendo el suceso Que el mismo bache tembló Cuando Goliat cayó al suelo Porque David le ganó Cuando llegó al alcorno Que todos estaban temblando No más tener al gigante Cuando venía caminando Cuarenta días con sus noches Los estuvo desafiando Era hijo de Isaí De la simiente de Abrán Aquel mancero valiente De la tierra de Judá Dijo David al gigante Aquí termina tu suerte Te voy a quitar la vida Yo mismo seré tu fuerte Y así acabó con su vida Con una piedrita en la frente Dijo David a Saúl Nunca desmayes valiente Yo quitaré la vergüenza Para que sepa esta gente Que nunca debe entender Los hijos del Dios viviente Era hijo de Isaí De la simiente de Abrán Aquel mancero valiente De la tierra de Judá 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 De la tierra de Judá